Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando las 8 de hora 25, las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Termino una tarde de viernes de tranquilidad en las carreteras, pero con dos malas noticias. La primera y fundamental, España ha superado hoy los 75.000 muertos registrados por COVID. Y la segunda es que el Tribunal Constitucional alemán ha suspendido temporalmente la ratificación del Plan de Reconstrucción Europeo. Esa ratificación la había aprobado hoy mismo su Parlamento. Pero el Tribunal lo paraliza hasta estudiar y tomar una decisión definitiva sobre un recurso de la ultraderecha contra el mecanismo que permite a Bruselas endeudarse en nombre de todos los europeos y luego pagar esa deuda con nuevos impuestos. Puede quedarse en un retraso, pero es que ahora no solo no tenemos dinero, ahora tampoco tenemos tiempo. Buscamos lo primero la reacción en Bruselas. Griselda Pastor, ¿qué importancia le dan a esta suspensión temporal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues mucha preocupación y muy pocas voces, es decir, casi ninguna, aprovechando que estamos terminando esta tarde de viernes. No, para la Unión lo importante es, ante todo, clarificar los plazos para estar seguros que incluso si al final no se da la razón a quien presentó el recurso, no se va a complicar muchísimo la aprobación de este plan de recuperación y después el impacto sobre otros países pendientes de una ratificación en sus parlamentos que aún no han dado. Hay muchos nórdicos, está Austria, que ya ha estado utilizando este tema prácticamente como amenaza y mucha, mucha tensión, aunque insistimos, intentan quitarle oficialmente importancia, pero se considera una muy mala información. Y aquí, en España, el Parlamento catalán tumbará esta noche el primer intento de investidura de Pere Aragonés. Tots y totes hemos de superar las malfianzas... A pesar de los llamamientos del líder de Esquerra a superar la desconfianza mutua, Junts per Catalunya mantiene el bloqueo. De hecho, han llegado a pedirle a Aragonés que renuncie a la segunda votación de la investidura hasta que se pongan de acuerdo, pero Esquerra dice que no, que irá a la segunda votación prevista para comienzos de la próxima semana. Y allí, en Cataluña, se ha vacunado hoy Miquel Iseta, primer ministro del Gobierno vacunado contra el COVID, Aymar. Lo ha anunciado él mismo. Dice que el martes le llegó un SMS del Servicio Catalán de Salud citándolo para hoy para ponerse la vacuna de AstraZeneca, cosa que ha hecho en su centro de salud. Iseta tiene 60 años y allí, en Cataluña, sí se ha empezado a vacunar ya con AstraZeneca a las personas de entre 55 y 65. Hoy la incidencia acumulada en España ha escalado 4,5 puntos más. Y hoy ya están en vigor los cierres perimetrales en toda España hasta después de la Semana Santa. Navarra ha decidido cerrar otra vez el interior de bares y restaurantes por el repentino e inesperado crecimiento de los contagios. Santos Indurain es la consejera Navarra de Salud. Esta ola va en serio, viene en serio y viene muy rápida, más de lo esperado. Y en la carrera electoral madrileña, Génova ha obligado a Isabel Díaz Ayuso a meter a Tony Cantó muy arriba en su lista, en el puesto número 5. Ella insistía en dejarlo bastante más abajo, pero la Dirección Nacional se ha impuesto. Y si la semana empezó con la noticia de la muerte de una niña de dos años que había llegado en Patera, Canarias, pero que no pudo sobrevivir a la hipotermia, hoy salvamento marítimo, ha recuperado ya tres cadáveres y sigue buscando más en un nuevo naufragio en la misma ruta. Última hora, Santiago Moreno. Son dos mujeres y un hombre que murieron durante la operación de rescate, junto con otras 42 personas que viajaban en la Patera, entre ellas 14 mujeres, 5 niños y un bebé. Un pesquero fue quien dio aviso de la Patera en la costa de Poris de Abona, en Tenerife. A su auxilio fue la salvamara Feras y tras rescatar a los seis menores, los adultos se pusieron en la misma banda de la Patera, provocando el vuelco de la embarcación, cayendo todos al mar. No se descarta que haya alguna víctima más. En la zona siguen desplegadas dos embarcaciones de salvamento marítimo y un helicóptero de emergencias ante el gobierno de Canarias. Deportes hay media en hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Primeros entrenamientos mundial de Fórmula 1, gran premio de Bahrein. Carlos Saiz, cuarto mejor tiempo, muy cerca de los primeros. Alonso decimoquinto, pero a menos de un segundo. Se prevé un mundial muy igualado. En MotoGP, también entrenamientos de la primera carrera de la temporada. El mejor español ha sido Alex Espargaro. Joan Mir, el campeón del mundo, quinto mejor tiempo. Y estaremos con la selección española de fútbol en Georgia. A ver cómo hemos digerido el empate, el pinchazo de ayer ante Grecia. El tiempo para el fin de semana con lluvias en el norte y en Canarias. Jordi Carbó. Buenas tardes. Las inmediatas horas esperamos chubascos en Galicia y el Cantábrico irá mejorando el fin de semana. En cambio, en Canarias, tanto las próximas horas como en algunos momentos del fin de semana, las nubes se compactarán lo suficiente como para dar lugar a chubascos y algunos intensos. Más sol en el conjunto de la península y Baleares, también con momentos de nubes, pero sobre todo sol. Noches y mañanas frías. Durante las tardes, el ambiente al sol será muy agradable, con máximas en general de 20 a 25 grados. Así comienza Hora 25. Nos contaba Griselda que ha caído con un mazazo en las instituciones comunitarias. La noticia de la tarde, la noticia de que el Tribunal Constitucional alemán bloquea y con efectos para toda Europa la ratificación de las ayudas del plan de recuperación. Puede que sea algo temporal, en principio lo es, pero es que es precisamente el tiempo lo que apremia ahora y una urgencia extrema para que, por ejemplo, a España lleguen 140.000 millones de euros, de los que más de la mitad no tendríamos que devolver. ¿Con qué argumentos toca el Constitucional esta tramitación? ¿Con qué argumentos para la tramitación a raíz del recurso de la extrema derecha alemana? Berlín, Carmen Miñas, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Pues el Tribunal Constitucional paraliza, pero sin dar una explicación detallada, no hay motivación. Es una suspensión temporal a instancias de esta solicitud de urgencia que ha presentado un grupo vinculado a la extrema derecha alemana, porque en su opinión en el fondo obligaría a Alemania a asumir unas obligaciones financieras que no le competen. La ley ya había sido aprobada por el Parlamento alemán. Ayer, esta mañana, por la Cámara de Representación Regional, el Bundesrat, solo faltaba la firma del presidente de la República para su entrada en vigor, algo que el Tribunal paraliza expresamente, como te decía, sin dar de momento una motivación detallada. El ministro federal de Finanzas, Olaf Scholz, había dicho previamente que confiaba en que la ratificación podría completarse rápidamente si se presentaba alguno de los recursos de inconstitucionalidad que se habían anunciado. Lo que está claro, había dicho, es que la financiación regulada en la decisión de recursos propios tiene una base estable en términos de derecho constitucional y europeo. Veremos cuánto tiempo tarda en desatascarse este bloqueo alemán que paraliza la tramitación de las ayudas en toda Europa, porque esto tiene que ir por unanimidad, con que un solo país lo bloquee, separa todo. Y precisamente con eso está jugando Austria. El gobierno austriaco amenaza con echar abajo el plan de recuperación si no le mandan vacunas. Austria en su momento lo apostó todo a AstraZeneca. Decidió encargar prácticamente todas las vacunas de AstraZeneca y no de Moderna ni de Pfizer. Y ahora se encuentra con que le están llegando poquísimas cantidades porque AstraZeneca está fallando a sus compromisos más que nadie con toda Europa. Entonces Austria pide que el resto de países le den vacunas de las otras. Pero como los demás países dicen que no o que por ahora no, Austria amenaza con bloquear el fondo de recuperación precisamente, Griselda. Sí, reparto solidario. Le ha llamado a Austria su reivindicación, eludiendo el hecho de que fue ella quien eligió la farmacéutica. En la práctica ya está palabra, lo de solidario en pleno proceso de ratificación. Aquí encendió bastantes alarmas, pero lo cierto es que hemos podido confirmar en fuentes comunitarias que Austria ha estado jugando con la amenaza. Hay muchas formas de amenazar, nos han dicho en fuentes institucionales, pero se ha entendido de manera muy clara. No fue en la cumbre, es importante, sino en las reuniones previas antes de la llegada de la reunión de jefes de gobierno, no por videoconferencia. Pero aquí está y esto es un problema que se puede agravar tras esta decisión porque parece muy difícil que ninguno de los gobiernos nórdicos y del centro europeo que aún no han aprobado la ratificación de los cambios para el plan de recuperación puedan hacerlo antes de que se pronuncie cal ruge. Hoy el comisario europeo del mercado interior, Thierry Breton, ha visitado España, ha estado en la planta de Barcelona en la que a partir de junio en principio se van a empezar a producir vacunas de Janssen, una capacidad de producción de hasta un millón de dosis va a tener esa planta. Y en esa visita Thierry Breton ha prometido. Vamos a enviar a España lo que necesite para lograr esa inmunidad colectiva a finales de julio y para poder volver a la normalidad cuanto antes. Promete por tanto la comisión europea que enviará lo que haga falta para lograr la inmunización del 70% de la población en verano. Pero ¿qué pasa? Que esos cálculos, lo del 70%, se hizo en su día contando con las vacunas de AstraZeneca. Que lo hemos escuchado, se está demostrando que envía muchísimo menos de lo que estaba palabrado. Hoy mismo la ministra de Sanidad española, Carolina Darias, ha sido dura con la farmacéutica. Ya son habituales los retrasos con AstraZeneca y por tanto es verdad que es un escenario de previsiones y sobre el escenario de previsiones en este caso la compañía AstraZeneca no ha cumplido. Tiene previsto en torno a dos millones de vacunas en el mes de abril. Vamos a ver si lo cumple y de luego estaremos en máxima vigilancia y exigencia de la compañía para que lo lleve a término. Con AstraZeneca se ha vacunado esta tarde Miquel Iseta, ministro. Vacunación legítima, le tocaba, no tiene ni media discusión. Pero sí devuelve esto a primera plana el debate de cómo puede ser que haya comunidades que vayan tan adelantadas en la vacunación y otras que tengan todavía a tantísima gente esperando. Las diferencias son muy muy llamativas entre territorios. Mariola Laurido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Bueno, en el caso de Cataluña tiene una explicación. La Generalitat decidió reanudar la vacunación con AstraZeneca con toda la población en general entre 60 y 65 años. De hecho, la convocatoria fue un éxito inesperado porque había temor a que hubiese reticencias por el problema de los trombos, pero a través de la web pidieron la vacuna a 100.000 personas. La Generalitat ha adoptado el criterio de ampliar la vacunación a todo el mundo de esa franja por una razón. La edad media de los pacientes en UCI, allí en Cataluña durante la tercera ola, fue de 63 años. ¿Qué pasa en el resto de las comunidades? ¿Por qué no citan todavía los de 60 años como Aiceta, por ejemplo, en Madrid o en Galicia? Pues porque Ayuso y Feijo han optado por priorizar a todos los trabajadores esenciales hasta los 65 años y cuando terminen con profesores, policías o bomberos, empezarán con el resto de la población entre 60 y 65 años. Galicia anuncia que será después de la Semana Santa, pero solo se podrá hacer si hay dosis suficientes y, como hemos visto, Sanidad ha confirmado que habrá retrasos en la entrega de AstraZeneca de la próxima semana. Hoy que España ha superado los 75.000 muertos confirmados por COVID, justo hoy hemos asistido a un incremento en un solo día, el incremento de los muertos notificados, altísimo. 590 muertes notificadas en 24 horas. Pero, bajando al detalle, lo que vemos, la explicación está en Cataluña. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, han debido de sumar fallecidos acumulados otros días porque de ayer a hoy notifican algo más de 500. A veces ocurre porque los datos no llegan solo de los hospitales, también de funerarias y registro civil. Y hay que contrastar e ir corrigiendo las cifras. Por lo demás, hoy sumamos 7.500 nuevos contagios. La incidencia asciende 4,5 puntos. Estamos en 138 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque las dos ciudades autónomas y la Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra, superan los 200 casos. Navarra, de hecho, Aymar ha subido 23 puntos en incidencia en un solo día. Y esta tarde se ha aprobado ya definitivamente el documento que recomienda a las autonomías cerrar el interior de bares y restaurantes cuando tengan una incidencia acumulada de más de 150. Pero es una recomendación. Comunidades reacias a las restricciones, como es el caso de Madrid, por ejemplo, van a poder seguir haciendo lo que les dé la gana. María Manjavacas, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, básicamente es eso. No se obliga, es una guía, se recomienda y, por tanto, la decisión queda en manos de las comunidades que, si hacen caso, tienen que cerrar el interior de los bares y restaurantes si tienen indicadores tan malos, como decía Teresa, como Madrid, Navarra, País Vasco. En el exterior los aforos son más estrictos, 50%. Si hay riesgo extremo, por mesas. Se reduce el número de personas en el nivel 3 de riesgo alto, 6 personas pueden estar juntas. Si vamos al 4, que es el peor, solo 4 por mesa. Y ojo con muchas falsas terrazas que han proliferado, no valen todas, tienen que tener un máximo de dos lados cerrados para que se consideren exteriores. El resto tiene que estar abierto para que haya ventilación. Y en esta última actualización, Sanidad llama a tener en cuenta no solo indicador de incidencia, sino tendencia, por si hubiera que aplicar, por ejemplo, estas restricciones si se dispara la ocupación en los hospitales. Pero en cualquier caso, insistimos, esto es una recomendación y la muestra de que las comunidades van a seguir haciendo lo que quieran la tenemos en Euskadi hace unos minutos. Por su incidencia, que es muy mala, si se aplicara este nuevo semáforo tendrían que cerrar el interior de la hostelería ya, pero el endacario Urcullo ha dicho que no. Lo que ha planteado es una recomendación, una recomendación, una recomendación, que creo que no es una decisión. Y hoy México ha superado la trágica barrera de los 200.000 muertos por COVID. Es el tercer país con más muertos por detrás de Estados Unidos y Brasil, 200.000. Pero lo más tremendo de todo es que el gobierno mexicano ha abroncado a los periodistas por destacar demasiado el dato de los muertos en los periódicos. Cuando llegamos a 30.000, lo pusieron. Cuando llegamos a 50.000, lo pusieron. Cuando llegamos a 100.000, lo pusieron. No sería de extrañar que a 200.000. Parece que hay una afición por los números redondos. Cada vez que se completa una cifra les gusta ponerlo. Ha habido también en estos medios y en varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. El que se queja de que los periodistas se concentran en el lado más triste de la epidemia es el subsecretario de Salud del gobierno de López Obrador. Se llama Hugo López-Gatell. Como les decíamos, de un momento a otro el Parlamento catalán va a votar y va a rechazar la investidura de Pere Aragonés como presidente catalán. Junts, ya no es solo que le vaya a hacer perder esta votación, es que le ha negado hoy incluso el aplauso al hombre que en teoría va a ser su presidente y jefe de gobierno. Vamos allí al Parlamento. Xavi Abebello, buena tarda. Hola, buena tarda. Y Nuria Pulladas, ¿cómo estás, Nuria? Hola, Imar. Empiezo por ti, Xavi. Aragonés sabe que va a perder esta noche. Dando eso por descontado, Junts le ha pedido que aplace la segunda votación prevista para el inicio de la semana que viene, que no vaya a otra derrota hasta que no hayan cerrado un pacto, pero Esquerra dice que de sonada que va a ir a segunda votación. Sí, Junts para Cataluña ha asegurado que la presión no hará que cedan y que para tener un acuerdo sólido, Aragonés debería renunciar a la segunda vuelta. Aragonés ha respondido al diputado Albert Batet que las posiciones están más cerca de lo que estuvieron en anteriores legislaturas cuando Esquerra sí que apoyó a los candidatos de Junts. Le proponemos formalmente que renuncie a la segunda vuelta de la investidura hasta que no haya un acuerdo entre los 74 diputados independentistas. No tiene la obligación de someterse a una segunda votación. Lo que tenemos entre manos es tan importante que no admite demoras innecesarias, no hay diferencias insalvables y si las hay son mucho menores de las que ha habido en procedimientos de investidura anteriores. muy en duda que en la segunda votación les vayan a apoyar. La CUP, por su parte, ha reprochado a Junts no haber hecho los deberes a tiempo para esta sesión, mientras el PSC ha acusado a Aragonés de seguir en la misma dinámica de los últimos años, continuar con la división interna y externa y someterse a un partido como la Copa. Y en ese debate se ha vivido esta tarde una situación muy llamativa porque los diputados de todos los partidos independentistas, también los de los comunes, se han levantado y se han ido del pleno cuando ha tomado la palabra el líder de Vox en la Cámara, Ignacio Garriga. En lugar de quedarse, escuchar y combatir dialécticamente en el Parlamento lo que tuviera que decir Garriga, han cogido, se han levantado y le han negado la escucha en sede parlamentaria, Nuria. Sí, un paso más en esta estrategia para aislar a Vox en el Parlamento que firmaron hace unas semanas Junts, Esquerra, CUP Comunes y el PSC. Los socialistas no han salido del auditorio y, de hecho, fuentes del partido critican que los que sí se han ido hoy del Parlamento se quedan en el pleno del Congreso. Sea como sea, estas formaciones han mantenido los portavoces y el mismo candidato, Pere Aragonés, para la réplica, escuchando la intervención de Ignacio Garriga, que respondía así al plantón. Podrán salir de esta sala, que podrán estigmatizar nuestro discurso, intentar censurarnos, pero les aseguro que no les vamos a defraudar. Que hoy empieza Vox a liderar la oposición frontal al separatismo y a la izquierda en Cataluña. Y el discurso de Garriga, que ha hablado, entre otras cosas, de la islamización de Cataluña, ha provocado esta reflexión de la presidenta Laura Borràs. El campo de juego del Parlamento, dice, es y será el de los principios democráticos esenciales. Espero que le recuerden todos los miembros de esta Cámara. Pere Aragonés ha respondido a Garriga leyendo fragmentos del libro Contra el odio, de Caroline Emque, un ensayo de defensa de la libertad de pensamiento y de la tolerancia. Nuria, Xavi, gracias. Gracias, hasta luego. Vamos en Madrid con las claves del acuerdo al que han llegado finalmente la Dirección Nacional del Partido Popular y el equipo de Isabel Díaz Ayuso para colocar en quinto puesto a Toni Cantó, quinta posición en las listas. Es bastante arriba, bastante más de lo que quería la propia Ayuso. Genova al final le ha impuesto meter a Cantó tan arriba. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Genova ha impuesto su criterio sobre el de Díaz Ayuso, que quería llevar a todos sus consejeros en los ocho primeros puestos. Ella misma lo dijo así. Quiero que me acompañen desde el 2 al 8. Quiero que estén conmigo todos ellos y también quiero que me acompañen de forma muy directa la secretaria general del Partido Popular de Madrid y mi director de campaña, que es el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Pero Genova ha elevado a Cantó a un puesto destacado, como es el 5, y Ayuso solo ha colocado a dos consejeros de su gobierno antes de Cantó. Pablo Casado acaba de escribir en Twitter es un orgullo contar con un político brillante y valiente como Toni Cantó. Cantó ha respondido, es fundamental unir fuerzas y para eso hacer falta líderes valientes y generosos como vosotros dos, en referencia a Casado y Ayuso. La presidenta madrileña, por su parte, ha escrito un mensaje con una palabra para definir a cada miembro de su lista. Sanidad, emergencias, experiencia. La palabra para Toni Cantó ha sido integración. Y se está celebrando la decimosegunda Asamblea de Izquierda Unida en la que Alberto Garzón renueva su liderazgo por otros cuatro años y en esa asamblea se ha emitido esta tarde un vídeo del todavía vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, líder de Podemos, con cita a Lenin incluida. Como decía un señor ruso muy astuto, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria y sin organización no hay revolución. Por eso deseo de corazón que este proceso asambleario haya sido muy fructífero para la que es vuestra organización política y para la que es nuestra organización hermana. Y se ha referido así a su inminente salida del gobierno el martes que viene ya. Creedme si os digo que al frente de los ministerios de Unidas Podemos se queda el mejor equipo y estoy convencido de que su labor va a ser capaz de llevar a nuestro espacio político mucho más lejos de lo que lo he llevado yo. En la cadena SER, hora 25. El precio de la luz nos dio un respiro el mes pasado, pero este mes la electricidad vuelve a encarecerse, sobre todo si lo comparamos con lo que costaba hace un año. La novedad es que esta vez se debe sobre todo a que se paga más por la emisión de CO2 en la producción eléctrica. Eladio Meizoso, buenas tardes. Buenas tardes. El precio del kilovatio hora en la tarifa regulada está ahora en 11 céntimos de media en lo que va de mes. Un 13% más que el mes pasado y un 25% más que en marzo de 2020. Y según los expertos, al menos la mitad de esta subida hay que atribuirla a los derechos de emisión de CO2. Esto es un canon que se paga por el uso de combustibles fósiles, como es el caso del gas natural en la producción eléctrica, hay un mercado de compra-venta y está disparado en niveles récord en 41 dólares la tonelada, que son 8 más que al comenzar enero y 23 más que hace un año, más del doble. Una subida que los expertos están atribuyendo a cambios normativos por los que va a subir esos derechos de CO2 y a que hay voces que están pidiendo una subida aún mayor para acelerar la transición a fuentes de energías renovables. Y el resultado es que nosotros lo estamos sufriendo ya en el recibo de la luz, porque suele marcar precio lo que se produce con gas natural. Egipto asegura que confía en desencallar mañana el buque que está bloqueando el canal de Suez. La autoridad del canal dice que ha completado ya un 87% de los trabajos para desbloquear ese portacontenedores. Y ese tapón en el canal está costando 9.600 millones de dólares al día, según acaba de advertir una publicación especializada en exportaciones marítimas. Es muchísimo dinero, 9.600 millones de dólares al día. Otras fuentes no votan allá. Shira Valdés. La horquilla de cuánto cuesta este bloqueo del canal de Suez al comercio mundial es muy amplia, pero las estimaciones más conservadoras hablan de al menos 10.000 millones de dólares a la semana. En cualquier caso, por el canal de Suez transita entre un 10 y un 12% del comercio mundial, lo que impacta principalmente en dos áreas. El transporte de crudo, cuyos efectos se pueden ver en el precio del petróleo, que hoy ha vuelto a dispararse hasta más de un 4%, hasta los 64 dólares y medio, pero que de momento sigue por debajo de sus máximos anuales y el transporte de mercancías, que viene a agravar un problema derivado de la pandemia. Se están agotando ciertos componentes tecnológicos, como los microchips, y si esta situación se alarga en el tiempo, podría acabar repercutiendo en la producción de las fábricas. Cadena SER La Radio